Esta es la historia de una mujer y de tantas de ellas Que cambia su cuerpo por un futuro y un universo de ellas Lo que yo haga con mi vida eso es cosa mía La ingenuidad, mi vida no se cambia en un día Sin ellas no hay paraíso, no hay paraíso mi nena Sin ellas no hay paraíso, no hay paraíso mi nena Las mujeres que salen conmigo tienen carro casi mucho dinero Mientras que sean muy bellas, tienen que aprender que no serán la única Ni tampoco la que quiero yo Es mi condición, no una maldición Si no eres bella aquí no hay otra opción Luego por mi familia por una mujer me olvidan Pero nunca olvides que a ti, tú te querías Sin ellas no hay paraíso, no hay paraíso mi nena Sin ellas no hay paraíso, no hay paraíso mi nena Amiga tu belleza está en tu cabeza y no en ellas Y si ya fuiste mía, recuerda que todo esto no fue una mentira No te he visto ni te conocía En ellas ya no hay paraíso, no hay paraíso mi nena